Música Shalom, vamos a empezar con el chivur de esta semana. Vamos a cambiarlo, vamos a responder una de las preguntas que nos hicieron en el grupo. Bien, explico brevemente el contexto. Se despertó acerca de la circuncisión en un gentil. Se empezó a hacer varios argumentos, pero se empezó a confundir esto. Entonces vamos a tratar de explicar unas citas con las que llegó la confusión. Dos puntos de vista. El primero dice que un gentil, para guardar la Torah, se tiene que circuncidar y así guardar todos los preceptos de la Torah. Ser un yudí plenamente y con esto, a través de la conversión, él podrá guardar la Torah. La otra opinión dice que al gentil no le es necesario circuncidarse, no le es necesario practicarse físicamente la circuncisión, sino que es más circuncisión, por así decirlo, espiritual, que es en el corazón y que, bueno, todo el que se acerca al Mashiach, por métodos del Mashiach, ya no tiene que circuncidarse, sino que solamente así llega y puede guardar la Torah sin ningún problema, ser parte de Israel, etc. Entonces, sobre todo hay mucha confusión en lo que son las palabras de Shaul, Shaul Ashaliaj, conocido comúnmente todavía por algunos como Pablo. Entonces, ¿se tiene o no se tiene que circuncidar un gentil para guardar la Torah? Y hay varias citas, una de las cuales que vamos a abordar el día de hoy, solamente hoy vamos a abordar, y en otro momento abordaremos, en otro Shur, las demás citas, hoy vamos a abordar lo que es Romanos capítulo 2, donde se nos dice en el versículo 28, si no mal recuerdo, dice que no es judío, no es yudí el que lo es exteriormente, sino en el interior, en la circuncisión del corazón, etc., etc. Y los versos atrás, donde nos dice que la circuncisión sirve de algo en verdad, si se cumple la Torah, pero si viene la Torah, la circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, ahí se encuentra el problema que vamos a resolver el día de hoy. En primer lugar, antes de seguir, necesitamos saber uno de los principios en los cuales se basa nuestra fe. Los conocen bien los trece principios de fe. El noveno principio nos dice que no debemos olvidar, es el que se refiere a la invariabilidad de la Torah. Según lo que escribe Maimodides, es decir que la Torah de Moshe no será anulada ni cambiada por Elohim, así como tampoco él la va a reemplazar por otra, así mismo no se le puede agregar ni quitar nada, tanto en la Torah escrita como en la Torah. Como está escrito, no agregarán a ella ni menguarán a ella. En Debarín capítulo 13, verso 1. Y ya, bueno, ahí continúa explicando el Rambam, pero la inmun no se puede cambiar la Torah. Nada. Nada. Absolutamente nada. Es más, si nosotros que somos mesiánicos o nezaritas, o llámese como se designen algunos, en el escrito comúnmente llamado de Mateo, Matitiá, en su capítulo 5, verso 18 y verso 19, el Maestro nos enseña algo especial y que no deba abandonar nuestra mente a la hora de interpretar. Verso 18 dice, En verdad yo les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yot ni una kot pasarán de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. El Malchut Hashamay. Cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande. Muy bien, entonces, según Yeshua Raben, no sólo una palabra, sino una letra es de origen divino. Porque dice ni siquiera una yot, que comúnmente las versiones al español se tradujeron como jota, sino que también dice ni una cotz o una tilde la cotz como hemos enseñado en otras partes es un adorno caligráfico según lo que enseña Rabí Julio Dam y entonces dice que ni siquiera los adornos se pueden quitar esto nos habla de ese principio del nomeno principio de la fe basada en la Torah la fe Yehudí que no se puede quitar nada de la Torah cuando las personas quieran utilizar y utilícense si quieren todos los escritos de los primeros discípulos mal interpretados por supuesto pero ellos utilizan todo eso y aunque una cita o digan todas que está hablando en contra de una sola mitzvah de la Torah debería ser claro para nosotros que no se puede violar la Torah no va a pasar, no se anula, no deja de ser nada absolutamente ni una por eso también nos enseñó dice el que quebrante el más pequeño de estos mandamientos al más pequeño de estos mandamientos a tus ojos serás llamado muy pequeño en el red porque no se puede esto es algo importantísimo que debe quedar en nuestras mentes ahora entonces ¿a qué le van a hacer caso? a lo que dice Yahshua Raben el Mashiach de Israel que se supone todos creemos en él o van a hacerle caso a una mala interpretación de lo que dice Shaul porque ni siquiera se basa en el Shaul pero bueno vamos a tratar de explicarlo por ahí pero ya de entrada debería ser ilógico debería ser inconcebible que se estuviese diciendo que se está de un momento a otro anulando una mitzvá de la Torah de circuncidarse el Bermilá o que ha sido modificada o cambiada ¿muy bien? dos otra cosa que debemos de tener muy pero muy en cuenta es que Shaul es Yehudi y no está hablando en contra de la Torah y no puede hablar en contra de la Torah en menos de una mitzvá porque en ese momento pues si va en contra de la Torah estamos mal ya desde ese momento estamos mal pero no es así Shaul no está diciendo eso hay unas citas que parecen respaldar la opinión de que o ya no se hace o que ya es espiritual o cualquier cosa pero eso lo vamos a abordar ahorita ahora siguiendo con nuestra enseñanza vamos a decir que como argumento además lo de que que sea solo el del corazón es una doctrina fundamentalmente o ideológicamente es cristiana en su origen ¿por qué? porque el cristianismo se basa en esto que se dice no es que ya no hay más un pueblo literal de Israel ahora es un pueblo espiritual ahora somos nosotros el Israel espiritual también dicen ya no hay templo literal en Jerusalén no ya no ahora el templo es el cuerpo del ser humano la propia persona o los que están más perdidos dicen no el templo ahora es un una iglesia ¿no? un lugar donde nos reunimos que son los que están más perdidos todavía todo es espiritual ahora es una es un templo espiritual también dicen los Leví los Levitas y los Kuenim los los sacerdotes ya no hay literalidad ya no se tiene que guardar el lo que es la línea del sacerdocio de los hijos de Arol ahora sabes que ahora es espiritual y ahora todos somos sacerdotes es más es la orden de Melquisedec ¿no? Melquisedec eso es espiritualidad ahora tampoco hay sacrificios no se deben de ser más sacrificios porque ahora es espiritual los sacrificios ahora es en alabanza ahora es en en cánticos etcétera también dice y aquí está nuestro problema la circuncisión no ya no ya no tienes que circuncidarte literalmente eso ya es pasado tienes que ahora hacer la circuncisión espiritual que es la del corazón y la que realmente vale etcétera ya no más ritos ya no más literalidad sino todo eso es espiritual eso es lo que defiende el cristianismo entonces decir que solo la circuncisión del corazón es la que vale o es lo que deben de hacer y que esto es un argumento que proviene disculpenme usted pero de lo que es el cristianismo al menos el concepto proviene de ahí muy bien otra cosa que también me gustaría resaltar en este momento es que muchos muchos se están perdiendo diciendo que pues como tienes que guardar toda la Torah al circuncidarte entonces le llaman esclavitos si bueno si pero si te circuncidas tienes que guardar toda la Torah entonces yo no sé que andan haciendo estas personas porque si se supone que quieren guardar la Torah hay que circuncidarse como parte de la conversión y ya guardar los 613 preceptos como pueblo yo sé que como persona no pero como pueblo me refiero como pueblo ajá bueno no quieren no es que es esclavitud y un yugo que nadie puede llevar etc y los más perdidos todavía dicen que bueno para eso vino el Mesías para librarnos de eso entonces entonces que hacen guardando Shabbat que hacen poniéndose talí poniéndose kipá poniéndose tefilín estudiando Torah oral o todo lo que es la literatura rabínica quien los comprende no pero es decir que quieren pero no quieren todo completo nada más los que les gusta y lo poquito y a poquito lo que ellos quieren como quieren y cuando quieren eso es lo único que sucede pero bueno vamos ahora sí a lo que nos compete el día de hoy desde el verso en Romanos capítulo 2 en el verso a ver déjame ver 25 dice porque la circuncisión te sirve de algo en verdad si cumples la ley pero si violas la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión por otro lado si el incircunciso cumple los los justos preceptos de la ley su incircuncisión se le considera como circuncisión y ese que en lo físico es incircunciso pero guarda completamente la ley te juzgará a ti que del código escrito y con la circuncisión violas la ley entonces dicen con ese verso ves no necesitas y peor se apoyan en una cita que hoy no vamos a abordar si más adelante lo veremos lo vamos a analizar que dicen este que la circuncisión nada vale sino guardar los mandamientos otra vez mala interpretación enfoquémonos aquí ya ves dice que el incircunciso que no está circunciso físicamente al guardar los preceptos de la ley se le considera como circuncisión entonces dicen bueno ya nosotros no nos circuncidamos literalmente pero al guardar la Torah en ese momento ya yo tengo la circuncisión o algunos diciendo por méritos del Mesías ya no 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 y no para entender estos versículos vamos a leer desde el capítulo digo perdón si sería mejor desde el capítulo uno donde se habla lo que es la situación de los gentiles y el verso dos voy a leer el verso dos para no tardarnos tanto pero usted velo en el capítulo uno del verso de Shushan adelante nos habla de la condición de los gentiles nuevamente gentiles y aquí antes de seguir voy a decirlo como vamos a enseñar en otras ocasiones solamente hay dos caminos válidos para hacer la voluntad de Hashem solo dos y ninguno más primera y esto es lo que en ellos los que la mayoría se basa y estoy de acuerdo pero vamos a explicar cada cosa en su lugar uno un gentil no tiene que convertirse ni guardar toda la Torah ni todos los 613 Mitzvot Al-Anjá y todo lo demás para cumplir la voluntad de Hashem ¿por qué? porque uno como gentil permaneciendo gentil puede hacer la voluntad de Hashem y es más alcanzar niveles espirituales enormes esto es el camino que se le llama en el Talmud se le dice los justos entre las naciones bueno un jazido justo entre las naciones también llamado Ire Elohim o un temeroso de Elohim eso es en la Torah se llama así y posteriormente también se le llamó ya es un término un poco más moderno se le llamó Hijo de Noé Veneno los hijos de Noé que guardan siete preceptos los siete preceptos universales y con eso alejándose de la idolatría sobre todo puede esta persona tener parte en el mundo venidero y no necesita ser parte de Israel estamos completamente de acuerdo a ellos no se les demanda ni se les esfuerza ni se les pide la circuncisión porque eso es su camino pero ahora el otro camino es lo que es el pueblo de Israel el judío el judaísmo que quien es judío es el que nace de vientre judío o el que se convierte un gentil que no tiene la obligación de estar bajo la Torah el yugo de la Torah pero él elige estar bajo este yugo a través de lo que es la conversión el giur que consta de varias cosas entre ellas si es hombre circuncisión y una inmersión ritual en una mikve frente a un tribunal rabinico eso tiene que ser todo el proceso de la conversión tiene que ser así entonces él deja de ser gentil y es considerado en estatus igual que un hijo de Israel nacido de vientre judío muy bien aunque nació como gentil él decidió convertirse en judío solamente estos dos hay solo estos dos hay si no quiere ser gentil justo un gentil justo un noajida un veneno a nirelo y se le conoce con varios nombres entonces el camino que debe adoptar es la conversión y en esta se le demandará la circuncisión el perimila y sobre todo al terminar su proceso está obligado a guardar la Torah y eso es lo que dice Shaul porque el que se circuncida está obligado a guardar toda la Torah bien entonces hay dos caminos un tercero no existe el tercer camino que unos tratan de decir que existe es la mala concepción de otra cita más de Shaul que ven que se supone son mesiánicos o nezaritas o israelitas o como se hagan llamar pero en lugar de seguir al mesías a Yeshua y a Rabenu ahora ellos son paul como lo podemos decir paulistas porque su doctrina está 100% basada en las malas interpretaciones de Shaul de las palabras de Shaul porque dice no sean estorbo para la congregación de Elohim para gentiles y para judíos entonces dicen ya ves son tres judíos los que no hacen judíos y el que tiene que seguir al ajá el que sigue talmud el que se sujeta a ese yugo es un judío 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 el gentil el gentil es el que bueno no conoce etcétera etcétera y nosotros la congregación del rey entonces somos una una mezcla entre los dos y nos sujetamos a todo pero si tenemos Torah etcétera esa mala concepción no solamente hay dos caminos o gentil justo o israelo judío sea de nacimiento o sea por conversión solo esos dos caminos existen muy bien entonces esto es importante para lo que vamos a ver aquí porque lo que estamos viendo es que está hablando de gentiles verso 2 dice por eso no tienes excusa tú que juzgas no importa quien sea pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú juzgas que tú que juzgas haces lo mismo y sabemos que el juicio del huir cae con razón contra los que practican tales cosas muy bien de ahí vamos a saltarnos hasta el verso 9 dice habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo al yeudí primero y también al griego escuche solo dos caminos yeudí y gentil 10 en cambio habrá gloria honra y paz para todo aquel que hace el bien para el yeudí primeramente y también para el griego pues no hay distinción entre las personas delante del hoy 12 todos los que todos los que pecaron sin ley sin intervención de la ley también perecerán y todos los que pecaron teniendo la ley por la ley serán juzgados porque los que porque lo que solo oyen la ley no son justos delante del hoy sino los que cumplen la ley son los que serán justificados muy bien aquí este es el meollo necesitamos entender esta parte para lo que viene porque aquí dice los que sin ley pecaron muy bien sin ley van a ser juzgados pero el que con ley pecó con la ley será juzgado 14 cuando los gentiles que no tienen ley escúchese bien los gentiles que no tienen la Torah practican espontáneamente lo que lo que requiere la ley ellos que no tienen una ley son una ley para sí mismos con eso muestran el contenido de ley escrito en sus corazones dice que ellos los gentiles que no tienen la Torah lo hacen a través de lo que es déjenme leer otra versión vamos a ver aunque no tengan dice porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son la ley en sí mismo mostrando la ley escrita en sus corazones dando testimonio en su conciencia o acusándoles o defendiéndole su razonamiento muy bien que tenemos nos dice con claridad los gentiles no tienen ley pero dice que muestran la ley escrita en sus corazones que es esto son las siete leyes universales conocidas como los siete mandamientos de los hijos de Noé porque como sabemos a Adán a Rishon se le enseñaron los siete presébatos seis en realidad el séptimo fue dado a Noé pero se le enseñan a él y él la empieza a transmitir a sus hijos no hay Torah con Adán a Rishon Adán el primer hombre pero bueno entonces empieza a ver esa ley y todos los pueblos empiezan a tener el conocimiento de estos preceptos básicos o universales tal es así que encontramos por ejemplo Abraham si él cuando dice que su que su esposa Sara es su hermana le dicen bueno ¿por qué me has hecho esto? y él dice es que yo creí que dije a mí mismo no hay temor de Elohim no hay iré Elohim en este pueblo entonces ¿qué me van a hacer? matarme y quedarse con mi esposa muy bien entonces la muerte ven pueblos no es pueblo de Israel es más el pueblo de Israel todavía no existe porque viene de Abraham y también lo vemos en el mismo caso con Abimelech que también le dice a Isaac cuando él también dice que Rivka su mujer era su hermana entonces ahí se ve la preocupación de tomar a una mujer casada que es una de las uniones prohibidas para un hijo de Elohim para un temeroso de Elohim y esto lo vemos ve por favor el shiur que ya dimos acerca de eso y nos vamos a dar cuenta que está en la Torah pero empieza a seguirse verdad y los pueblos de la tierra aún tienen esta ley en sus corazones porque no fueron enseñados posteriormente en las siete leyes pero aún conservan destellos de esas siete leyes en cada nación en cada pueblo que no tiene la Torah hay ciertas ciertos destellos de estas leyes el respeto a la vida humana cierta clase de lo que es relaciones prohibidas tribunales de justicia todo relacionado a los mandamientos universales entonces por eso dice cuando los gentiles que no tienen la Torah pero por naturaleza saben lo que es la ley que le corresponde a ellos estos aunque no tengan una Torah como nosotros de 1213 mitzvot y tienen una ley en sí mismos la ley escrita en sus corazones y les dan testimonio de su conciencia acusándoles porque en toda nación vuelvo a decir que hay estas partes y se considera por esa nación cosa indebida incorrecta o digna de castigo ahora ahora si vamos al versículo en cuestión por eso en el verso 17 con lo anterior que enseñó dice he aquí que tú tienes sobrenombre de judío de judío en el 17 tú que llevas el título de judío y te apoyas en la Torah y te sientes orgulloso de Elohim tú conoces su voluntad y sabes discernir lo bueno y lo malo porque estás instruido en la Torah excelente empiezas a hablar tú que te has llamado judío israel hebreo lo que quieras tú conoces su voluntad y sabes discernir lo bueno ok 19 tú estás convencido de que eres guía de los ciegos luz que están en las nieblas instructor de los que no saben maestro de niños porque tienes la Torah completa que es la expresión del conocimiento y la verdad 21 bueno pues tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas contra el robo tú robas tú que hablas contra el adúltero cometes adulterio tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la Torah deshonras a Elohim con infracción de la Torah por como está escrito el nombre de Elohim se blasfema por causa de ustedes entre los gentiles escuche bien ahora en este ya le está empezando a hablar al pueblo de Israel a los miembros yeudí que tienen la circuncisión y que están obligados a la circuncisión le está diciendo mira estoy hablando de las partes anteriores de gentiles ahora voy contigo tú que tienes la verdad pero que estás con infracción de la Torah haces que se blasfeme el nombre de Elohim entre los gentiles importantísimo también 25 porque la circuncisión te sirve de algo en verdad si cumples la Torah pero si vio la Torah tu circuncisión viene a ser considerada incircuncisión vamos hablando de dice que se blasfeme entre los gentiles y le está diciendo que tú si no cumples la Torah tu circuncisión viene a ser considerada como los gentiles como incircuncisión 26 por otro lado si el del incircuncisión cumple los justos preceptos de la de la Torah aquí lo tradujo como la Torah de la ley su incircuncisión se le convierte se le considerará como circuncisión por lo tanto el incircunciso que cumple los preceptos de la Torah de quien está hablando de un gentil que no conoce nada no está hablando de lo que ya dijimos por eso es el contexto está hablando de Ire Elohim de Benenoaj temerosos de Elohim o de hijos de Noé ajá un jazamón Sid umota holán un justo entre las naciones muy bien entonces dice aquel incircunciso que cumple los preceptos que le corresponden ¿cuáles preceptos? siete preceptos universales su incircuncisión porque no está circuncidado ni está obligado a circuncidarse se le considera como circuncisión ¿por qué? porque a tú que tienes la circuncisión al momento de violar la Torah es como si no estuvieras si no tuvieras la milagra si estuvieras incircunciso así mismo le pone para contrastar esa enseñanza del verso anterior está diciendo a ti a él entonces su incircuncisión es como se le considera no es que esté sino que se le considera como circuncisión veintisiete y ese que en lo físico es incircunciso pero guarda muy bien si espérame deja de terminar esta explicación ahorita sigo dice y ese que en lo físico es incircunciso pero guarda completamente la Torah la que le corresponde a él los siete te juzgará a ti porque con el código escrito y con la circuncisión violas la Torah es decir el incircunciso que guarda los siete preceptos universales te va a juzgar a ti que con el código escrito o sea la seiscientos trece mitzvot la Torah escrita y con la incircuncisión violas la Torah muy bien y para esto me gustaría ir a ¿por qué dice que juzga? porque aquí está diciendo que ese incircunciso va a juzgar al que es circunciso es decir al que guarda la Torah ¿por qué dice esto? necesitamos nosotros regresar a una enseñanza del Mashiach de Yeshua Rabben Rab Yeshua nos dijo en una ocasión escuchen si ustedes van al libro que se conoce como Matitiahu en su capítulo doce en su verso treinta y nueve es donde les voy a empezar a leer bueno vamos a leer desde el cuarenta y uno mejor los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Yonah a Naví y sucede que un mayor que Yonah está en este lugar vamos a entenderlo aquí desde este punto ¿los de Nínive eran Yehudí? no no eran Yehudí guardaban las seis cien-23 mitzvot no no los guardaban gentiles se levantarán en juicio contra esta generación ¿qué generación? la que está hablando de los Yehudí está hablando de hecho si ustedes ven allá atrás cito desde el verso anterior está hablando acerca de una generación malvada y adúltera y está hablándole a incluir los fariseos entonces está hablando a gentiles de nacimiento perdón a judíos de nacimiento y dice que los van a juzgar los hombres de Nínive ¿qué es este juzgar? lo dice ahí porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Yona Anabí pero ustedes que tienen a alguien mayor que Yona Anabí que Jonás el profeta es decir habla del mismo Yeshua Raben entonces les dice ellos nos van a juzgar por esto ahora de 42 y la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque vino desde los confines de la tierra para huir la soberbia a Shlomo Shlomo el rey Salomón y sucede que uno mayor que Shlomo está en este lugar él habla de sí mismo nuevamente entonces la reina del sur esta mujer que escucha la sabiduría de Shlomo y va con Shlomo para ver su sabiduría oír su sabiduría entonces se levantará en juicio con esta generación nuevamente ve gentil una gentil juzgando a el pueblo de Israel judíos de nacimiento si entienden entonces cuando en el verso que estábamos leyendo en romanos si cual fue dice dice el verso 27 227 de romanos dice y ese que en el físico es incircunciso un gentil como lo son de Nínive y como lo son la reina del sur pero guarda completamente la Torah la que le corresponde si porque se aparta de la idolatería en primer lugar y guarda los demás preceptos los siete universales te juzgará a ti con el código escrito con el código escrito con los 613 la Torah escrita y con la circuncisión violas la Torah entonces vamos bien ahora lo siguiente lo siguiente dice porque el Yehudí no es lo que es exteriormente ni la circuncisión es la visible en el cuerpo más bien Yehudí es el que lo es por dentro en la circuncisión la del corazón en espíritu y no la literal la alabanza del tal no proviene de los hombres sino del hoy ok ya termina de hablar de esto y ahora se dirige completamente a los Yehudí y le dice porque no es exteriormente muy bien porque no es en lo exterior el que es Yehudí no es lo que le dice y le dice que es en el interior vamos a entender esta parte vamos a entender que aquí no está invalidando la circuncisión literal por el contrario nuevamente dice aquí porque es un verdadero Yehudí el que lo es por dentro en la circuncisión del corazón vamos a la Torah en la Torah en Baikra Levítico 12 3 nos dice que se debe circuncidar al infante a los ocho días de haber nacido muy bien entonces pero tenemos también en otra parte en Devarín 30 de capítulo 30 verso 6 de Deuteronomio 36 nos dice que a Sheen mismo circuncida el corazón déjense los leo dice entonces a Sheen te lo irá abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Sheen tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser para que vivas quien a Sheen tu Elohim circuncidará tu corazón muy bien entonces al pueblo que se le pidió la circuncisión literal en la carne también se le pide la circuncisión en el corazón no hay que confundirnos no están separados son dos caras de una misma moneda muy bien entonces ¿por qué? ¿por qué dice en el verso siguiente de Romanos ustedes se acuerdan estamos leyendo ya los últimos dos versos de ese capítulo dicen el 29 sino que es judío que lo es en el interior en la circuncisión del corazón en el espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Elohim sí porque porque la verdadera circuncisión pero completa por así decirlo no es nada más estar circuncidado por la mano del hombre sí cuando nace a los ocho días el niño circuncidado y que con esto ya pero el niño no tiene conciencia no puede elegir decir yo sí me quiero circuncidar o yo no me quiero circuncidar no es su padre el que lo hace cuando llega la edad de la madurez intelectual y la madurez entonces a yo mismo le circuncida el corazón por eso aquí dice la alabanza del cual no vienen los hombres sino de Elohim porque Elohim es el que termina la circuncisión la circuncisión es la del corazón pero esto todo está basado basado como fundamento firme la circuncisión de la carne a los ocho días la circuncisión literal no hay espiritual solamente decir ah con la espiritual con la del corazón ya con eso ya no la base es la de la carne y la del espíritu esta que habla del espíritu aquí es la interior en el corazón esa esa es ya porque también en Jeremías capítulo 4 verso 4 tenemos uno similar y dice circuncidaos circunciden a Hashem sus corazones y quiten el prepucio de su corazón hombres de Yehudá y todos los que habitan en Jerusalén no sea que la ira salga como un fuego devorador y que se encienda también y no haya quien pueda apagarla porque sus obras son malvadas entonces por fin si en Debarín dice que va a ser lo Hashem en Irmía en Jeremías capítulo 4 verso 4 nos dice que nosotros tenemos que circuncidar también el corazón que quiere decir esto que el hombre tiene que querer la circuncisión quiere tiene que hacer lo suyo es decir que sea su intención vamos a decir vamos a decirlo así una circuncisión médica que le hiciera tal cual tal cual porque ahorita no es igual a la que hace un Moel pero vamos a decir que le hiciera tal cual un médico como lo hace un un Moel ajá el encargado de circuncidar y lo haga tal cual a excepción de las Berajot y que no sea para cumplir la misma sino que jamás quiere imitarla y así la hace tal cual en su campo que de la medicina que él sabe entonces la hace igualita y con eso ya está cumpliendo la misma ¿Así va a circuncidar su corazón? no si esta persona no quiere si esta persona no lo desea no tiene que haber la intención de nosotros decir yo cumplo con mi parte que es la circuncisión literal del prepucio en el órgano masculino y a Xen yo quiero que tú circuncides mi corazón pero son dos caras de la misma moneda no hay más ahora entonces ¿por qué Shaul está haciendo énfasis en la circuncisión del corazón? ¿por qué? si encontramos que también en en Ezequiel capítulo 44 verso 9 nos dice de la siguiente manera así ha dicho Hashem nuestro Elohim ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel entrará a mi santuario vean los dos no uno no es circuncisión del corazón y ya punto no sino que necesita los dos si es incircunciso de corazón incircunciso de carne y la circuncisión de la carne la circuncisión del cuerpo es la base muy bien entonces no va a entrar no ni se te ocurra ¿sí? porque entonces estoy dice y dice que tiene este Shaul está haciendo énfasis en la circuncisión en la circuncisión del corazón es porque allí nace ese mismo énfasis dice en Jeremías capítulo 9 verso 26 dice de Mizraín de Yehudá de Edom de los Amonitas y de Moab y de todos los habitantes del desierto que se rapan las sienes porque todas estas naciones son incircuncisas pero la casa de Israel es incircunciso de corazón el énfasis aquí de Israel cuando hablan de Israel es la incircuncisión del corazón ¿y por qué? ¿acaso a Shea le está pidiendo nada más la circuncisión del corazón? no 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 lo vimos atrás y le pide primeramente la circuncisión literal en la carne en su cuerpo como marca como señal y luego le hace el énfasis en la circuncisión del corazón por eso es que ¿a quién va a estar dirigiendo Shaul sus cartas? a comunidades judías comunidades observantes por lo que ya sería el decirles que se circunciden literalmente es como es la parte obvia la parte que necesidad tenemos de mencionarla porque ellos ya saben entonces lo que buscan es y hace énfasis en la circuncisión del corazón porque en eso pueden estar fallando pero será por hecho que todo varón judío que todo varón que quiere ser Torah observante tiene la circuncisión ahora el tiempo eso es también ya lo hemos visto no se debe pedir entonces a las personas que se circunciden inmediatamente sino que hay un proceso de la conversión lleva un tiempo no hay que apresurarlo también para que sepan muchas otras cosas que son necesarias para el caminar diario y entonces por eso es que se habla todo esto aquí y Shaul nos está hablando de esto espero que haya quedado entendido ahora si no queda totalmente resuelta las dudas pues también pueden consultarnos y trataremos de responder lo más pronto posible entonces aquí vamos a terminar este Shihur de esta semana y lo demás lo estaremos viendo los demás versos que también parecen decir lo que no dice parecen respaldar la mala idea de que un tal Mide Yeshua seguidor de Yeshua no necesita la circuncisión natural literal en su cuerpo sino solamente la de la carne para poder guardar entonces vuelvo a decir y con insistencia solo hay dos caminos señores como gentil un gentil justo para cumplir la voluntad de Hashem o a través de ser Yehudi de nacimiento o por conversión solo esos dos caminos no existe otro bueno entonces lo dejamos así Shabbat Shabbat